amigos amigas cómo están bienvenidos nuevamente a este que es su canal el día de hoy miren la verdad es que pues no sabemos qué actor este lo interpreta no sabemos si es este obviamente pues es un cómico humorista si es comediante si es actor solamente interpreta este este personaje no quisimos indagar quisimos que ustedes nos dijeran este nos comentaran sobre este personaje que se llama el malo y en qué programa salía y hace cuánto tiempo salía de este personaje bueno ya saben el día de hoy vamos a reaccionar a el malo bueno comentarles también que estén publicando por aquí nosotros sabemos que ciertamente hay gente que si suben los lo digo por las otras acciones que si suben los vídeos tal cual como son también nosotros lo podemos hacer o sea no hay problema por eso el problema es cuando ya lo subes y de ratito te brinca los derechos de autor lo que estamos tratando de evitar es eso sobre todo que nos brinquen los derechos de autor y que en algún momento este a los canales o al dueño del canal se lo curra y digan pues ya no me gustó que lo reacciones y no lo tumben y entonces ya nos metan strike si se puede obviamente si se puede si se puede y hay gente que lo reacciona lo decimos porque pusimos rayas o porque porque lo borramos o porque le ponemos así cosas si se puede pero lo evitamos porque a la larga todo eso es un problema miren hace un par de días y no voy a mencionar nombres hace par de días me hicieron quitar un vídeo este un vídeo nos hicieron quitar un vídeo o lo pidieron de la manera más amable o muy atento y todo eso la persona platicamos y todo eso pero es precisamente esas cosas que nos queremos evitar que nos digan sabes que quitan mi vídeo o no me gusta que reacciones bueno ahora sí porque es que hay que hay que puntualizarlo porque luego la gente se te da por aquí en otros canales y bueno ya saben por qué antes de todo esto nos recomendaron en los comentarios este sobre un botoncito que se dice gracias aquí en youtube es sobre donaciones nos dijeron que lo pusiéramos para para poder viajar a chile y nos ayudaran para poder lograr el viaje como nosotros por nuestra cuenta estamos este acomodando nuestros papeles para poder viajar y todo eso y conseguir dinero también está trabajando por nuestro parte este no es para otra cosa la verdad es que no nos gusta pedir tampoco por eso no lo hemos hecho no lo hemos hecho hasta que ahorita nos recomendaron igual nos da pena hablo muy calmado y todo eso me da poquita de pena la verdad este igual para lo hago más pero mi hermano pero mi mamá mi hermano ha estado desde el principio para haciendo los vídeos día a día y todo esto echándole ganas a esto y mamá pues la veo muy emocionada ahora sí yo sí porque todo lo que he visto de chile y con todo lo que hemos bueno sus cosas como es la gente su país y si me gustaría viajar de chile sí me gustaría conocer lo hago más por eso aunque me da miedo viajar pero me sacrificaría un poquito a ti te da miedo viajar y al otro le da miedo a las alturas así que el viaje no va a estar nada divertido para los dos así que este si se puede muchas gracias igual los agradezco mucho por el apoyo del apoyo de las visitas y por los bonitos comentarios que nos hacen día a día este siempre estamos contestando los que podemos la mayoría y la verdad estoy muy 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 agradecido este igual ya cuando vea muy que o sea si hay poquito apoyo pongo una barrita de cuánto va más o menos o por porcentaje cuánto vamos viendo cuánto cuesta el viaje la pondría y la verdad muchas gracias igual con las visitas y con los comentarios están muy 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 agradecidos ahora sí vamos a reaccionar a el malo antes de empezar el vídeo como siempre en la caja de descripción va a estar el vídeo original para que vayan y se den una vuelta vamos a reaccionar el malo vamos a ver este personaje vamos a ver ya con el con el con el con el puro con el puro nombre con el puro nombre ya te dice muchas cosas bueno parece tendremos que esperar al malo no está listo todavía vamos a presentar a nuestros primeros invitados de esta noche yo quiero contarles que me acompaña un grupo fantástico de mujeres realmente extraordinario y vamos a saludarlas a todas ellas con mucho cariño todas son animadoras estupendas regias y entre los invitados también tenemos a uno importantísimo que también viene esta noche así que parte usted o parto yo ya señoras y señores en este escenario dejamos nada más y nada menos que a uno bravo la pues se parece albertano oigan para quien no sepa quién es albertano Albertano es un personaje de acá de... del cómico también, Albertano y este... el Vitor también. El mismo look. El mismo look. En un estilo. Y se lo preguntan, bueno, ¿quién es ese güey o qué chingados? Cambiándole al espacio. Agarrando sintonía, güey. Termina, chicos. ¿Qué pasó con el mar? Te las tiraste todos estos días en Miami y ahora te las van a ir a tirar aquí. Y no fuiste capaz de leer el libreto. Malito, ¿cómo estás? Bueno, no tan rico como la Rusia. No, no tan rico como la Rusia. Ay, güey. Ya, pues. Estás más rica que la guaripola de la Panamilitana. Oiga, ¿cómo aparece así de repente el dijo que estaba grabando en el Venga Conmigo? Y yo aparezco cuando quiero, ¿verdad? Y yo es malo, ¿verdad? Yo le voy a... te dar el pollo en los tanajos y... Oh, qué lindo. No, no. Es la de Chiflain. Sí, está triste. Ya, calmado, lo invito a un carrete con la Vime. Y quien es lo que quería decir que... Oiga. A los ojidos del pollo que era ¿Sabe cuántos pinches? Cuando coma el luchador que le quita los ruidos Quieren darle un saludo al pollidor Es como un loop de ministerial de los noventos Qué bueno No. ¡Oh! ¡Oh! Ibai, malo, lo. Yo le dije al pollo que se obrera. Un biche malo anda bien krilling, anda bien crico, anda bien pasada. En su viaje. Trae un look, como albertano, de este, ministerial, bueno, de la policía ministerial, ese se vestían en los noventos acá en México, noventos, ochentos. Todo el estilo. Todo el estilo, todo el estilo acá de papá de los noventos, vestimenta noventera. Por el plan augevo, y lleva. Por favor. Por favor, ya. Bueno, en todo caso, malo. Malo, malo. Ya, mandándoselos con el día y mandamos saludos al pollo, porque nosotros comenzamos el programa de hoy mandándole un beso y que se recupere pronto, así que está muy bien. Ya, ya, calma. Y ahora, un abrazo al pollo y les pongo un video del matinal del 5, ya. ¡Ay, barulco! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! Una vez, ¿no? Este abrazo es para el pollito fuente. Esto no es el favor. ¡ije, barulco! ¡Al Fábricio! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! Vamos a echar a élito a los basalacos y le dije, oso. Estaba amenazándome al público, déjenmelo tranquilo. Y la verdad es que mejor en vez de molestar, ¿por qué no? No, no. No, no, ¿qué? Le quiero decir que estamos contentos de que nos acompañe esta noche en el programa. Seguía vuelto en el estudio. Es un agrado tenerlo entre nosotros. ¿Y a mí qué? ¿Yo vengo por la plata? Malo. Pero es tan interesado, hombre. ¿Al cual? ¿Qué le importa ser el pillollo? No puede ser tan interesado, Malito. ¿Y al vos no? ¿O acaso no le hiciste la cara a la loca? ¿A la joya de melones? Oiga, oiga, oiga. La amiga tuya, oiga. Déjenme decirle, señor. Yo no le he hecho la cama a nadie para que sepa. No, Dios no se la quería hacer, se la quería deshacendo. No. Quiero decir que todo lo que usted dice acá no es verdad, señor. Para que hay en el concurso. Buena, Kike Morandé. ¿Por qué? No. Ella en la foca, después se te acocha y traes para colinas. Buena, esta buena. Oiga, Malito, en vez de molestarlo, ¿por qué no le eché una talla simpática? ¿Y por qué no te eché una simpática hombre? Oiga. Uy, oiga. Y. Una bailadita, ¿no? Ah, una bailadita. Yo ahí estoy bien. ¿Qué, qué, 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 qué bailadita? Por su más respeto. Hasta luego. Un santo. Oiga, hijita. A propósito. ¿Es verdad que me dijeron por ahí? Oiga, ese güey. Mira, la lorisita. Oiga, ¿es verdad que me dijeron que usted quería tener guaguita? ¿Y por qué tanta duda y tanta pregunta? Me estoy preguntando nomás, pero yo te voy a poner mi música ya. Yo conozco allá que es de igualidad. No, aquí te lo creo con ninguna histérica. No, te estoy preguntando y quería saber si cuando la guaguita tenga como tres meses le haya pedido que te haga un viejito. ¡Oye, oye, oye, por favor! ¡Oye, oye, oye, por favor! ¡Oye, oye, oye! Ustedes no vengan al aplaudir el chat. Sí, sí. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Ese es el lobo! ¡Ese es el lobo! ¡No, no, pero no vaya a seguir! ¡Ese es el vino ventisquero que es muy bueno! ¡Yo sé, pero por favor! ¡Oye, lo echamos mucho! ¡No lo voy a permitir que venga con esta! ¡Y a quién se la venía a trabajar de cuerpo grande! ¡A dónde, güey! ¡Yo soy malo, loco! ¡Más que el ventisquero, güey! ¡Ya, queda loco! ¡Yo soy malo, loco! ¡Cómo haces tan malo! ¡Yo le dije al Willy Sarkle que leía el mejor sin el Kiki, por lo menos! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Ay, por qué! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo, loco! ¡Es malo, loco! ¡Es malo, loco! ¡Es malo, loco! ¡Tiene que preguntar algo! ¡Aprende a hacer libreto! ¡Mira, mira, mira! ¿Y que le recomendaste al cirujano? ¡Esa! ¡No, ya no lo voy a decir! ¡Ah, no lo voy a decir! ¡Dilo a vos, si querés! ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡La verdad es que yo realmente no creo que no sea tan malo! ¡En el fondo yo creo que eres un hombre muy bueno! Y yo tengo la esperanza que algún día lo vas a demostrar y que te vas a convertir en un hombre bueno! ¡Uuuuuh! ¿Qué? ¡Hoy de la noche se te va a cumplir los sueños, los ambos! ¡Es bueno! ¡Es bueno allí! ¡Para ser bueno! ¡Es bueno! Jajaja Qué bueno De hoy no le voy a decir mas a la médica Cordero que voy a celebrar el cumpleVA waist la fiesta de la tirana. Muy bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Soy tan bueno, qué bueno yo, ah, que voy a hacer una manda para que a la tele serie Buen Partido la vendan en el extranjero, ¿verdad? Sí, yo estoy pensando. Me imagino que eso, obviamente son cosas, este, muy de chile, ¿no? O sea, obviamente está haciendo menciones a programas y todo eso, y obviamente también he estado haciendo menciones a una festividad de allá de, de, de chile. No sé si en esta época el malo sería tan malo. Bueno, igual y sí, ¿no? Igual sería algo inocente. Bueno, está bueno ir al, al Budano y luego le voy a regalarle una invitación para que haya la obra del Coco Legrano. Sabe mejor, mire, 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 a lo mejor no siga siendo bueno. ¿Qué le parece un invito a que conozca a nuestros invitados? ¿Ya? Que los conozca, que conozcan ahí. ¿Vos sois Gil? ¿O crees que el porvenir de Chile es una nueva agua mineral? ¿Qué te cuento eso? Que las cosas ahí ya las conocen todos, pues lo vale. ¿Vos sois Gil o crees que el varón rojo es por lo de Atayter? Jajaja. Tres ganas puros rellenos, dicen. ¡Qué malo que son compañeros! ¡Qué bueno que son compañeros! ¡Ya! ¡Y ustedes no vuelven a bajar! Bueno, por presupuesto no podemos traer a esos invitados, pero sí los que tenemos tienen muchos méritos también. Así es, y son un grupo fantástico de hombres y mujeres que los vamos a enfrentar esta noche. ¿Hombres y mujeres? ¿Sí? Son actos originales de ustedes en los... ¡Jajaja! ¡Eso casi ni sonar a los programas! ¡Ay, güey! ¡Jajaja! ¡Llegarse! ¡Jajaja! ¿Llegarse? ¡Ole, perdóname, los primeros que empezaron a jugar fuimos nosotros en Viva el lunes! Y ahora lo hacemos en Aquí se pasa a Mundial. No nos confundan. Son Ch怎麼了? Echajaja No, es llamado este personaje a los primeros videos. Es un momento que tengo que decirle Danielle. Pues vale. Ya, Beverly. Exacto. ¿En prime time? ¿En prime time? ¿En prime time? A la día de la noche quiere decir prime time, prime. Prime, prime. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, amigo, 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 amigo. Sí, ya, ya. O sea, ¿aquí vas a mundial? Sí, soy yo. Oye, luego, bro, el mundial ya pasó, ya pasó. Ya, cerrado. Está más pasado de moja que el grito iba a caer. Pues lo bajó. Iba a caer, ya pasó de moja. No pasa nada, hombre. Ya. No, no. Yo, con razón, están dando más votos que la ministra de Educación, por lo... ¿Qué se hace, señor? No, bro. No, no. Eso es malo, güey. Eso es malo, güey. No, no. No, no. Eso es mucho en la televisión y todo eso. Este, pero no. Incluso no sé si pasa lo mismo que acá, ¿no? Este, allá en Chile. Si pasa en algún comercial o algo de cigarros aquí. Yo no. No, cero. Cero. Incluso que estén así espectaculares o, o este, panfletos o no sé. No, ya no sé. Fanzines o cosas así con cosas de cigarros. Prohibidísimo. Y ahorita, pero también que nos digan, ya, de qué año es esto también. ¿Por qué? Eso. Ya no está permitido. ¿Qué? ¿Qué miráis tanto queréis prenderlo? No, señores. En la actualidad, eso es. O sea, el simple hecho de nomás prenderlo, creo que se me tiene ningún problema. Oye. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Todos los concursos que vamos a hacer aquí nos va a pasar muy bien. Así que, te apuesto que luego van a hacer las sillitas musicales. Sí. 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 No sé cómo. Cómo cresta loco no le han dado el premio nacional de televisión, loco. Qué malo. Oye, ¿no? Si el aporte a la cultura loco es como el libro de la Titi Aubert, así. Pues la conchela no le va a apurar. ¡Oh! ¡Oh! Como, Altrece, ¿cómo estás, señora? Oiga. Para vos. No, pero, más respeto, Amiri, que a nosotros nos va muy, muy bien. Tenemos excelente rating. Y le voy a decir que dentro de todo este es un programa más liviano. Nosotros no esperamos ningún premio. Exactamente. Es de entretención. Párense un video de Tony Jerry, entonces, déjalo. O de DJ no gasto el plato. O vayan a buscar al ministro. Esta es la moneda que se anda vistiendo de Batman. A verlo, a ver si hay una cuenta. No, también no vamos a invitarla. A verlo, a verlo de la moneda. ¿Qué tiene? El presidente del agua, me mandó este chicle, este WON. WONPAD. Para que se lo dé el de la facha. Este es el... ¿Puede ese? El WON... Alguien nos explique eso de lo de... Dijo Batman, no? Ajá, dijo Batman y luego mencionaba la fuerza aérea chilena. Que nos platiquen eso o qué estaba sucediendo en ese momento. Pero por favor... No, no, ya, tranquilo, tranquilo Ahora sí quiero continuar con el programa Voy a presentar al grupo de mujeres que voy a liderar esta noche Porque el turno es de las mujeres, ¿sí o no? ¡Sí! Aquí están mis mujeres espectaculares Son todas animadoras y recias como decía al comienzo del programa Y saludamos con este fuerte, cariñoso aplauso a Patricia Larraín ¿Qué es eso? A Pilario A Crisna Nava Y a Paola Camagui ¿Cómo están? ¡Patricia Larraín! ¡La chica teniendo! ¡Patricia Nava! ¡Qué tal mi chica! ¡Por favor, tomen asiento por allá! ¡Vaya a tomar asiento! ¡Muy lindo! Ahí está, amigas y amigos La verdad, El Malo Es la primera vez que habíamos reaccionado De hecho, creo que es la primera vez que Hasta hace poco Por ahí me recomendaron A El Malo Espero les haya gustado No sé si sea en este momento Bueno, tan malo, tan malo Como son ahora Muy malos Muy malos Acá también hay uno que le decía Malo, soy malo, requete malo Muy malo También había un acto Hace muchísimos años La verdad es que Pues este humor Que a muchos Les podrá gustar A otros no les gusta Este, sabores y colores Pero la verdad, a mí me Esa dinámica Sí, como que muy Me encantó como Como fluyó todo Una dinámica Bueno, con los conductores Todo eso El Malo Y por ahí Algunas preguntas Sobre todo Lo del cigarro Es el look Noventero Completamente Como estaba vestido Completamente Ochentero Noventero Completamente Era la moda En ese tiempo Era la moda Que nos platiquen Cómo surge este personaje En dónde fue Su primera aparición Se aparece en este Continuamente En este programa Hubo también Nada más Un invitado Era nada más Un invitado Espero les haya gustado Esta reacción No se les olvide Decirnos en la caja De comentarios A que otra cosa Que reaccionemos Les mandamos Un fuerte abrazo Hasta la próxima